Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal. Mi nombre es Javier Menoyo y en el vídeo de hoy vamos a ver qué es un favicón, cómo crearlo y lo más importante, cómo colocarlo en nuestro sitio WordPress. El primer lugar donde vamos a encontrar el favicón, en el caso de que lo tengamos o que la página web que estamos viendo lo tenga, va a ser en la pestaña del navegador. Arriba en la pestañita va a aparecer lo que es el título y al lado el icono, ese sería el favicón. También lo vamos a poder ver en la barra de favoritos. En el caso de que el sitio web esté en favoritos, al lado del nombre también va a aparecer el icono. También lo vamos a poder ver en la página principal de Google. Tendremos el campo donde se hacen las búsquedas y justo debajo van a aparecer seis o ocho iconos de las páginas más visitadas. Pues en el caso de que tengamos un favicón va a aparecer nuestro icono. También, esto ya ha sido últimamente, es bastante reciente, Google está haciendo que cuando nosotros nos pongamos a escribir en el navegador, ya sabéis que Google nos va a dar sugerencias. Bien, pues en esas sugerencias, según vayamos escribiendo el nombre, en el caso de que ya empecemos a escribir el nombre de una página que tenga favicón y que haya sido ya visitada por el usuario, va a aparecer a la izquierda de la sugerencia el favicón, el iconito. Con lo cual también es bastante interesante. Esto es nuevo, con lo cual no sé si lo mantendrá Google o no, porque ya sabemos que a veces Google implementa cosas de prueba y a veces las mantiene y otras veces dura lo que dura. Muy bien, y también veremos que cuando hacemos una búsqueda con Google desde el móvil, en las coincidencias que nos aparece cuando le hemos dado a buscar una palabra, va a aparecer al lado de la página web que nos esté proponiendo el icono. Esto sería solamente en la versión móvil. Bueno, por todas estas razones, es muy interesante que tengamos favicón. ¿Sobre todo por qué? Bueno, lo que estaremos haciendo es reforzar nuestra marca. Nosotros tenemos un logotipo, por lo tanto, habremos hecho un favicón con nuestro logo y si el usuario lo está viendo, estamos reforzando la marca. Y eso nos interesa. Luego también a nivel de usabilidad, si por ejemplo el usuario tiene varias pestañas abiertas, el hecho de que no tenga que leer cada pestaña lo que es, sino simplemente mirando el iconito que tiene, reconozca nuestra página, si entre las pestañas que tiene abiertas quiere ir a nuestra página, eso también es muy bueno. Así que creo que es algo muy interesante. Como es tan fácil de hacer, no nos cuesta nada, yo lo recomiendo 100%. Así que nada, si te parece bien, vamos a hacerlo en el ordenador. Vamos a crear primero un iconito simple y luego lo vamos a insertar en nuestra página de WordPress. Antes que nada, te recuerdo que te puedes suscribir para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a ir subiendo todos los jueves. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a ello. Muy bien. Para el ejemplo, vamos a descargarnos un logo de Internet. Lo lógico será que tengamos ya un logotipo diseñado para nuestro sitio web, un logotipo específico, bien diseñado por nosotros o por algún diseñador al que le hayamos encargado el logo. Para este caso, lo que vamos a hacer va a ser descargarnos un logo cualquiera. Me meto en Google Imágenes, para el ejemplo. Muy bien. Voy a darle a este, perfecto. Es muy interesante que el logotipo que nosotros creemos o que busquemos tenga transparencia, es decir, alrededor sea transparente, no sea un fondo blanco. Aquí podemos ver cómo en Google se visualiza una imagen que tenga el contorno transparente porque tiene este damero, estos cuadraditos grises y blancos. Aquí podemos ver cómo es transparente. El hecho de que tenga transparencia va a hacer que el logotipo quede mejor, que tenga transparencia alrededor, en vez de que sea un fondo cuadrado. Para el tema del favicón nos interesa. Pues nada, lo que va a hacer va a ser descargar la imagen, guardar imagen como, la voy a descargar en el escritorio. Aquí la tengo. Bien, una vez que tengamos el logotipo, que lo hayamos nosotros diseñado y creado, en este caso, sin más, lo hemos descargado, vamos a irnos a un editor gratuito online. Hay muchos. Vamos a ir a Fotopea, por ejemplo, que es uno de los editorios online, que, bueno, pues está bastante bien. No vamos a tener que pagar nada y vamos a poder editar nuestras imágenes. Es muy parecido a Photoshop. Es realmente parecido. Si nosotros tenemos en el equipo instalado Photoshop, pues utilizaremos Photoshop. Una vez que hemos entrado en el programa, vamos a crear un documento. Así que le vamos a decir New Project en la primera pantalla que nos aparece aquí. Y vamos a configurar cómo va a ser ese nuevo proyecto, es decir, ese nuevo archivo donde vamos a colocar el icono. Vamos a darle dimensiones. Interesante esto. Las dimensiones van a ser siempre cuadradas. La proporción va a ser cuadrada de los favicones. Normalmente, con una resolución de 32x32 o 64x64, unas dimensiones de 32x64, nos va a valer. Pero, si nosotros queremos que en todos los dispositivos se vea bien, WordPress nos recomienda que el archivo que queremos para el icono sea de 512x502. Por ahí podremos encontrar, como os comento, favicones de tamaños menores. Pero, vamos a asegurarnos dándole el máximo o el ideal tamaño que nos pide WordPress para que se visualice bien en todos los dispositivos y en todas las versiones. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser decirle que el fondo, background, sea transparente. transparente. Por lo que os comentaba antes, porque vamos a utilizar un logotipo que tenga el contorno transparente, por lo tanto, necesitamos que el archivo que creamos sea de fondo transparente. Pues nada, ya lo tenemos aquí. Le vamos a dar a crear. Aquí lo tenemos. Una vez que está creado, simplemente vamos a arrastrar el logo que nosotros tengamos, nuestro logo, aquí dentro. Automáticamente, Fotopea nos lo coloca al tamaño al que hemos creado el archivo. Si nosotros quisiésemos, por lo que fuese, modificarlo, podríamos simplemente, pinchando en uno de los nodos y arrastrando, y vamos a modificar el tamaño. Pero, no queremos hacer eso. Vamos a mantenerlo exactamente al tamaño que hemos hecho. Incluso, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vale. Para hacerlo más grande, lo que haremos será decirle aquí Transform Controls, que nos aparezcan los controles que nos aparecían al principio. A mí se me habían quitado porque le había dicho de no transformar. Y lo que hago es hacerlo un poquito más grande. ¿Para qué? Pues para que los extremos lleguen al borde y utilizar al máximo posible ese formato que tenemos de 512 por 512. Ahora ya sí, le doy aquí a Visto, a Confirmar y ahí lo tendríamos. Ahora vamos a guardarlo. Muy bien, pues le vamos a decir File, Salvar, mejor dicho, Exportar como y dentro de las opciones que tenemos para exportar, para hacer favicones podemos exportarlo como PNG, como ICO, como GIF, etc. Vamos a utilizar PNG que nos va a dar una transparencia buena, nos va a mantener en la transparencia y con los bordes de calidad de esa transparencia. Pues nada, aquí lo tenemos, PNG 512 por 512 y le vamos a decir la calidad 100% salvar. Una vez que ya lo tenemos, vamos a irnos a WordPress y vamos a colocar nuestro favicón. Pues ya estamos en WordPress, ahora vamos a ir a apariencia en el menú de la izquierda, desplegamos, apariencia, le damos en personalizar. Muy bien. Y entre las opciones que tenemos, vamos a ir a identidad del sitio y aquí tendríamos logotipo, retina, icono del sitio. Esta sería la sección donde vamos a poner nuestro favicón. Como veis, aquí es donde nos dice de al menos 512 por 512 píxeles. Nosotros, es así como lo hemos preparado, así que todo debería ir bien. Pues nada, le voy a dar a seleccionar el icono del sitio, vamos al panel de medios y le vamos a decir subir archivos y aquí arrastro el nuevo archivo que habíamos creado de 512 por 512. Lo suelto, aquí lo tengo. En este caso no le vamos a dar ni título ni descripción ni nada, solamente es para el favicón y le damos a seleccionar y aquí ya estaría introducido, estaría colocado. De hecho, incluso me pone una pequeña previsualización WordPress para que pueda ver cómo va a quedar. Automáticamente, él ya lo ha detectado y nos lo coloca. Aquí podemos ver cómo queda. Pues nada, le voy a dar a publicar, vamos a ir a visitar el sitio, abro el enlace en una pestaña nueva para ver el sitio tal y como lo va a ver el usuario y aquí veríamos el favicón. Puede haber alguna diferencia si nosotros en vez de tener el WordPress básico como yo lo tengo aquí con el tema que viene por defecto en WordPress, si tenemos algún tema que nosotros hemos comprado o nos hemos descargado, puede que ese tema tenga alguna opción para poder colocar el favicón. Como ves, ha resultado muy fácil. Lo único que ha podido costar un poco es el hecho de crear el logo, de crear el icono, pero luego el subirlo y colocarlo no cuesta absolutamente nada. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes que puedes darle al like y eso me ayuda a seguir haciendo más vídeos. Pues nada, si te parece bien, nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.